Se ha filtrado el posible capítulo número 50 de Skibity Toilet y lo que pasará junto con más secretos. Si te gustan los misterios de esta gran serie te invito a que te suscribas en este momento con la campanita de notificaciones activada y dejar un buen like para que no te pierdas los análisis e investigaciones. Además de suscribirte a mi canal secundario donde reaccionaré a los episodios y probaré los juegos de Skibity Toilet, te dejo el link en el primer comentario y en la descripción, ayúdame a llegar a los 10.000 suscriptores. Recuerda ver mi video anterior sobre todos los secretos ocultos que no viste del episodio 49, te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Hola yo soy Kross y sean bienvenidos a un nuevo video. La serie de Skibity Toilet está en su mejor punto y vaya que a todos nos tiene super emocionados e intrigados sobre que sucederá en el próximo episodio 50. Ya que debe de ser algo verdaderamente épico debido a que es el cierre de la temporada 16 y es de lo que hablaremos más adelante. Así que quédate hasta el final del video. El panorama para los Cameraman es devastador. La ciudad está cada vez más destruida y al parecer los Skibity Toilet tienen aún más tecnología para culminar con esta guerra y ganarla. Parece que todo está perdido al inicio del episodio 49. Sin embargo un personaje inesperado que se hizo canon de golpe apareció. Y se trata de TV Woman. Pero algo que no mencioné en mi video anterior y que es de mucha importancia es la forma de su cabeza. Ya que no es una televisión común y corriente como los de TV Man. Sino que es diferente y es más vieja. Ya que si prestamos mucha atención parece ser una televisión de los años 80. Ya que tiene sus perillas y una gran antena. Esto es un gran indicio de por qué es más poderosa y su luz es diferente a la de TV Man. Ya que es una televisión con más rango, con más años de edad y por supuesto con mucha experiencia en el campo de batalla. No se ve que haya sido creada en ese momento ya que controla sus poderes a la perfección y sin esfuerzo alguno. Ya que por ahí leí una teoría de que TV Woman era un experimento nuevo que acababa de ser inventado pero no es así. Sino que ella ya tiene un rango militar avanzado por eso su cabeza es distinta y controla sus poderes a la perfección. Además las palabras que dicen antes de teletransportarse a su base quizá algunos ya saben su significado. Pero como honestamente yo no había entendido a la primera, ustedes me ayudaron a deducirlo. Pues bien, recordemos que los TV Man hablan al revés y el audio que menciona es lo siguiente. Y un suscriptor me menciona. Cross Electro, la palabra que dice al revés es One Bill. Es decir, Live Now. O sea que TV Girl le dice Vámonos ahora. O vete ahora. Gracias a AJSS635 por la observación. Y recuerda que si tú quieres salir en el próximo video escríbeme aquí abajito tu teoría o datos curiosos que no mencione en el video. Otra curiosidad que también me percaté es que en el capítulo 49 está sucediendo en el mismo escenario que en el capítulo 48. Solo que en unas calles diferentes pero cerca. Ya que si somos muy observadores podremos notar que en el fondo del 49 aparece el Skibit y Toilet Sierra corriendo con llamas en el trasero. Y en el 48 se aprecia también como tiene estas llamas y corre por esas mismas calles y llega a nosotros. Lo que me hizo darme cuenta que primero es el capítulo 49 y luego el 48. Ya que también esta gran explosión se aprecia en el 48. Algo que me encanta de esta serie es que todo está conectado y cada detalle cuenta mucho. Quizá haya más secretos de anteriores capítulos que no nos hemos percatado y que estarían conectados con lo que sucederá más adelante. Por otro lado en internet han estado circulando dos videos en donde varios usuarios afirman que es el episodio 50 oficialmente filtrado y son los siguientes. Quizá haya más secretos de anteriores capítulos que no nos hemos percatado. Quizá haya más secretos de anteriores capítulos que no nos hemos percatado. Quizá haya más secretos de anteriores capítulos que no nos hemos percatado. Como pudimos apreciar en el primero vemos a TV Woman en la base secreta de los Cameraman pensando. Un Cameraman se acerca y le da unos papeles y ella confirma con la cabeza algo. Pero dos, TV Man se acercan muy apenados Uno da otros pasos muy nervioso para tratar de decirle algo El otro le dice, venga no seas cobarde y hazlo Así que se va El TV Man agarra valor y se arrodilla para darle una rosa Pero en ese momento Skibit y Toilets aparecen para atacar a la base Pero TV Man les lanza su poder y los destruye Pero hay una fuerte explosión de la nada que mata al valiente TV Man Provocada por otro Skibit y Toilet que llega Y TV Woman en ese momento lo destruye con su rayo naranja Y al final, el valiente TV Man se sienta y baja la mirada debido a que había fallecido Mientras que TV Woman se acerca con él, muy triste Honestamente me parece una animación muy buena Sin embargo hay mucha gente que si se lo está creyendo que es el capítulo original Pero hermanos, déjenme decirles que únicamente es un fanmate creado por un canal llamado K2B Así que tranquilos, deja tu F en el chat por el TV Man caído Y el último video es el siguiente ¡Suscríbete! 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 Como pudimos apreciar Titan Camera ha sido reparado, avanza y se sienta mientras que voltea a vernos El cameraman le hace unas pruebas y nos voltea a ver señalando otras cámaras para hacerle mejoras Así que le indica que tiene que cambiarse la cámara de la cabeza Se la quita y podemos ver el rostro de un humano que nos quiere dar a entender Que es el personaje que ha estado rondando en los capítulos anteriores desde las sombras observándonos Pero en ese momento llega Speakerman Titan infectado y comienzan a pelear en el laboratorio Titan Camera le da un fuerte golpe y lo lanza del otro lado Comienzan a luchar hasta la muerte y en eso nos cae encima algo Cameraman intenta ayudarnos y hay varias explosiones en el fondo Llega otro cameraman y se voltean a ver como si Titan Camera haya sido derrotado O bien que no tenemos salvación y estamos a punto de morir Esta animación para que vean si está mejor desarrollada y me ha gustado más que la primera Aunque en TikTok circula también como si fuese el capítulo original Y varios están diciendo no así este es el capítulo original Pero hermanos se trata de solo un fanmate creado por Deadline Así que tranquilos que el episodio 50 será publicado única y exclusivamente por Dafukboom En su canal de YouTube y puede salir el día de mañana Pero la verdadera pregunta que es ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Deja tu like ahora mismo si ya quieres ver el nuevo capítulo Ya para finalizar con este video me di a la tarea de escribir una teoría sobre lo que podría pasar En el capítulo 50 debe de haber algo muy épico Ya que como les comenté cerraría la temporada 16 Y cada cierre de temporada sucede algo inédito o trágico Para que la gente se quede intrigada sobre qué pasará en la siguiente temporada Mi teoría es que los Skibit y Toilet llevarán un ejército a la base secreta de los Cameraman Llegarán con nuevos titanes reforzados por el científico Ya que se ha enterado de la nueva amenaza que ha llegado Y el gran poder que tiene TV Woman Por lo que el científico tiene que resolver y hacer modificaciones Para que el poder de esta chica no dañe a sus creaciones Ya que cada que alguien nuevo llega El científico rápidamente actúa y encuentra una solución para seguir en batalla El nuevo titán helicóptero que se nos presentó en el capítulo 49 Tendrá un papel muy importante Y junto a Skibit y Bose irán a la base secreta a destruirlos de una vez por todas Aprovecharán la ventaja de que los Cameraman están débiles Reparando sus bajas y no se encuentran en su mejor momento Por lo que habrá una épica batalla al grado de que los Skibit y Toilet irán ganando El titán cámara aún no está listo así que TV Woman tendrá que sacrificarse para salvar a la base Va y ataca sola a los Skibit y Toilet Pero ya no sabemos si en realidad vive o muere ya que son demasiados Hace todo esto para que puedan terminar el titán a tiempo Así que es probable que TV Woman sea la heroína del capítulo Sacrificándose para darles tiempo y esperanza a los Cameraman Y al final del episodio podremos ver una escena en donde el titán cámara despierta Y está listo para la batalla Y con esto cerraría el capítulo Dejándonos en intriga sobre qué pasó con TV Woman Si titán cámara ayudará a los Cameraman O bien si podrían ganar esta batalla Me parece un cierre de temporada bastante genial Que nos dejaría a todos esperando con ansias el episodio 51 Para saber qué ha pasado con todo esto Pero recuerden que esto solo es una teoría mía y puede pasar o no Así que te invito a que en los comentarios me escribas Qué crees que sucederá en el episodio 50 Las mejores teorías saldrán en el próximo video Y esto ha sido mi teoría sobre lo que puede pasar en el episodio 50 Y algunos otros secretos El día de mañana les revelaré más información acerca de lo que vendrá Así que atentos del canal Gracias por ver el video hasta el final Y recuerden que diario tendrá nuevo video sobre misterios y secretos de Skibity Toilet Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas este increíble contenido Si te ha gustado el video no olvides reventar el botón de likes Y pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan, se la lavan y todo Bye Chau!